Entre aplausos y gritos de presidente ha presentado Ceuta ya su programa político, un total de 25 medidas que sustentan su base, algunas de ellas tal y como han criticado ya aprobadas anteriormente en el Pleno de la Asamblea, pero que no se han llevado a cabo. La creación de un centro TEA para dignificar la situación de estos niños y niñas, el complemento tan necesario de un 25% a las pensiones no contributivas, el plan de lucha contra la soledad no deseada, la estación Biomarina, el acondicionamiento y accesibilidad de las playas durante todo el año o el pan ansiado centro cívico del Príncipe. Otras basadas en la municipalización de servicios. Ayuda a domicilio, alumbrado y también sí el de la limpieza. Y también han hecho referencia a la importancia de la política en materia de vivienda, con la regularización y la construcción de viviendas para alquiler público. Es una absoluta vergüenza y un escándalo que los tres últimos presupuestos aprobados por PP y por PSOE no contemplen ninguna partida para vivienda pública. Es vergonzoso. Además han presentado iniciativas para luchar contra la soledad no deseada, una educación totalmente pública y gratuita, una ciudad con perspectiva de género, así como el cuidado de la salud mental y el fomento del deporte. Sustituir el ICD por una agencia del deporte ceutín en el que participen los clubes y entidades. Por su parte, el candidato a la presidencia se ha referido a cuestiones de ámbito nacional, entre las que destacan la importancia de no suspender la excepcionalidad de Schengen, que Ceuta sea comunidad autónoma, así como otras medidas referidas al transporte marítimo o la política migratoria. Ni un paso atrás. A seguir avanzando, a seguir construyendo la ciudad del futuro. También ha hablado de las listas electorales, incidiendo en que es una de las formaciones que no ha tenido problema para completarla y en la valía de sus miembros. Igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad entre culturas. Gente joven y preparada. Por último, ha mandado un mensaje a la extrema derecha. Aquí sigue el localismo de izquierda y aquí va a seguir. Y de esta forma ha animado a todos los presentes, a simpatizantes, amigos y vecinos a acudir el próximo 28 de mayo a las urnas. Por querernos, por admitirlo y porque toda la gente de Ceuta...